Hola a todos, bienvenidos un día más a un vídeo del canal de la Alianza Starbar. Yo soy Lobo y como bien dice el título, hoy traemos la review del T3 de Cíclope. Cíclope, aquí lo tenemos, que algunos decían que era un mal personaje, que no tenía supervivencia. Aquí tenemos los detalles del personaje, probabilidad de crítico un 75, esquivo un 75 es lo único que tengo al máximo, daño crítico son un 163 y una defensa un 32, daño de fuego un 133, vamos a ver, toda su equipación al 25 con unos de ataque de energía, daño crítico e índice crítico y con algunos de penetración de defensa, todas sus habilidades al 6, aquí tenemos su habilidad de T3, aquí la tenemos, se aplica enemigos, atadura 3 segundos, reduce resistencia al fuego un 20%, inflige un 50% de daño de camadura cada segundo, reduce todas las velocidades un 25%, se aplica a ti, aumenta el 35% entre la probabilidad de crítico, invencible 6 segundos y 100% de probabilidad de perforar con efecto superarmadura, barrera, escudo, inmuno a todo el daño, invencible 5 segundos. Aquí tenemos mejora de tipo de puesto de atracción número 1, aquí tenemos ojo de halcón, con un 22% de aumento en todos los ataques y aquí tenemos un CTP de IRA. A este personaje también se le puede colocar un obelisco de daño de fuego, que también le viene muy bien, aquí tenemos el uniforme mítico, aquí están los uniformes que nos piden, X23, aquí Emma Frost, me falta el último, que el último sí que no lo tengo, que es el de Spider Wind, pero no pienso gastar cristales en ese uniforme, y ahora no vamos a hacer la prueba con Odín, porque ya no lo pasamos en nivel 60, así que vamos a hacer la prueba con Fauces Negras en la fase 45, que aquí vamos a potenciarlo con gente que haga daño de fuego, la última vez hicimos la fase 45 de Fauces, cuando era nivel 60, y nos la pasamos a falta de 1 minuto 18 segundos, para aquellos que no vieron el vídeo anterior, y ahora que tiene su T3 vamos a ver en cuánto tiempo es capaz de pasarse esta pantalla. Ya os digo que ha habido mucha gente en los foros que ha dicho que este personaje no es muy bueno, que tiene una defensa muy baja, que si el daño no le hace justicia, este personaje hay que potenciarlo sobre todo con el tema del fuego, he probado antes en otras partidas, colocándole de potenciador al Nick Fury y a Coulson, y hacía menos daño que potenciándolo con personajes de fuego, a este personaje, ya estáis viendo la habilidad número 6, lo bien que está funcionando, o sea, este personaje que decían que era malo, bueno, me río yo de la gente que decía que este personaje era malo, pero como digo siempre, la gente es que habla por hablar, no tienen el personaje en T3, y ya están diciendo que si es una basura de T3, que si no merece la pena, que este personaje, a ver, no voy a decir que sea un Doctor Strange, pero el personaje es bastante bueno, bueno, no ha pasado un minuto y ya vamos por la vida número 9 de Fawcett, de Fawcett, o sea, vale que es un piso 45, no es un piso muy elevado, pero que el personaje funciona muy bien, o sea, funciona muy bien, yo la verdad que estoy muy contento de haberlo subido, sinceramente, es un muy buen personaje, funciona muy bien, o sea, que es que no tiene nada, incluso su supervivencia, luego aparte la rotación de ataque es muy sencilla, el proc se activa con la número 5, que es la que más daño hace, aparte de la 6, por supuesto, es darle a la habilidad número 5, que nos da un Invencible, aquí lo veis, encima nos da Recuperación, después darle a la número 4, que todavía seguimos estando, bueno, vamos a pararlo aquí, porque si no nos lo vamos a pasar, pero bueno, ya estáis viendo, ¿no? 3 minutos 24 segundos por la vida número 3, cuando con el otro a un minuto 18 fue cuando consiguió pasarse, o sea, que una ganancia de un par de minutos, ya está bastante bien, vamos a subirle un poco el nivel, vamos a subirle un poco el listón, y lo vamos a poner en la fase 50 a ver qué tal se defiende con los mismos stickers, vamos a ver si, porque la fase 45 le ha sido muy fácil, así que vamos a probar con la 50, pero bueno, lo que os estaba diciendo, que la rotación era muy simple, se le daba a la habilidad número 5, que nos daba el Invencible y que es la que hace el daño, que activa el proc, después le damos a la 4, que es cuando Cíclope comienza a dar vueltas, pero como está todavía con el Invencible, no nos puede hacer daño, y justo cuando se termina el Invencible le damos a la 3 que nos pone en E-Frame, que es cuando empieza a dar, que vuela por el aire y va soltando el rayo, que ahí hace penetración de defensa, pues ahí como hace el E-Frame no se le toca, y luego le volvemos a dar otra vez a la habilidad número 5, vuelve otra vez a ser Invencible y otra vez vuelta a empezar, o sea, con esas, con esos tres habilidades tiene más que suficiente. Aquí vamos a ver ahora con la 6, a ver si se nos activará el proc, nos la ha cortado Fauces. Pero bueno, ya os digo que yo estoy muy contento con este personaje, la verdad es que trabaja muy bien, sinceramente, ya lo estáis viendo. Sí que es verdad que no estoy atinando muy bien como de costumbre con el tema del proc, las cosas como son, si no, si se activara el proc con la 6 por ejemplo, veríais ahí el destrozo que hace, hace un destrozo, mira, 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 veis, aquí se ha activado el proc, si no llega a ser porque se enfada, le ha bajado tres barras de vida, o sea, está muy bien, a mí me recuerda a Sharon Rogers, ¿vale? Va haciendo su daño, pero la habilidad buena de Sharon es la 6, cuando salta en el aire y mete el viaje que ahí le quita varias barras de vida, pues este es lo mismo, para mí, eh, desde mi punto de vista es muy parecido, bueno, ya estáis viendo la fase 50 con la facilidad que se lo está pasando, yo de verdad que claro, al principio estaba muy, ¿cómo diría yo?, estaba muy indeciso, bueno, 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 aquí que se lo va a pasar, vamos a ver si se lo va a pasar, que lo quiero guardar, quiero aguantarlo, pero lo que os decía, que había gente que decía, estaba muy indeciso a la hora de subirlo, porque había leído comentarios en los foros de New Marvel y que si era muy malo, que si no tenía defensa, que si no, pues ya estáis viendo, está en una fase 50, vamos a pararlo ya, porque si no, no lo vamos a pasar, está en una fase 50 y ya veis cómo está de vida, o sea, tiene recuperación de salud, tiene su invencible, o sea, es que luego tiene el inframe con la habilidad número 3 que no le puedes tocar, o sea, es que la verdad, sinceramente, yo no sé que la gente que dice de que es un mal personaje, yo no lo entiendo, no lo entiendo, sinceramente no entiendo por qué dicen esas cosas, pero bueno, y eso es lo que me traía un poco en dudas en subirlo, pero ahora visto lo visto, digo, es que la gente es boca chancla, no sé para qué dicen algo que no, pero bueno, bueno, vamos a hacerle otra prueba aquí en Tierra de Sombras, vamos a probar el piso 94, aquí tenemos modo reyerta, aquí tenemos personajes ya con 2.048% de ataque, 1.325% de defensa y 3.651% de aumento del tanto porcento de vida, o sea, son personajes bastante complicados, vamos a probarlo primero solo, a ver qué tal se defiende, o sea, si le falta un puntito, ya os digo que aquí en el piso 94 la mayoría de mis personajes ya petardean, aquí ya son T3, a partir de estos pisos ya son T3 y T3 buenos, porque si no, no se lo pasa, bueno, aquí vemos cómo está aquí luchando contra los tres, uy, ahora, ahora, uy, qué cabrón, ¿habéis visto el puño de hierro? cuando va a tirar la habilidad número 6 se han apartado corriendo, eso, hostia, eso sí que me he dado cuenta en Tierra de Sombras, que la inteligencia del juego, cuando estás aquí en Tierra de Sombras, cuando vas a hacer la habilidad chunga, la buena, la que le hace daño, ves como, mira, 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 mira a los cabrones cómo se han apartado, pero esta vez les ha pillado por mucho que se hayan apartado, pero sí, sí, los tíos se apartan, o cuando, por ejemplo, tienes que atacar a varios contrincantes a la vez, que intentas cogerlos a todos y pegarles a todos a la vez, porque como te centres en uno, los otros dos se van en una esquina, y claro, permanecen con toda la vida intacta y así no hay manera de cargárselo, ¿sabes? pero sí, sí, eso, eso sí que me... mira, 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 ¿ves? voy a lanzar la 6 y no he podido hacerlo porque los cabrones se han largado a una esquina, ¿eh? mira, mira, ahora vuelven todos a pegarme, vamos a verlo otra vez, a ver si es que... hijos de puta... bueno, aquí me han matado, por estar aquí esto, vamos a hacer otro intento... pero esta vez, vamos a ver, le voy a poner un potenciador, bueno, yo aquí me veis, si no os dais cuenta, tengo aquí varios potenciadores, ¿vale? que los guardo ya para los últimos pisos porque ya es que incluso mis T3 a veces les falta un pequeño toque para cargarse a estos personajes tan fuertes que están en pisos tan altos entonces siempre me reservo unos potenciadores físicos, unos potenciadores de energía para darles ese toque que les falta, ¿sabes? vamos a ver aquí... y este de fuego lo había reservado especialmente para... para Cíclope, vamos a ver... vamos a ver si la habilidad 6 ahora funciona... míralo, míralo... y no ha vuelto a funcionar, tío... me voy a cagar... en todo lo que se menea... hostia, os habéis dado cuenta, o sea, le vas a dar la habilidad 6 y los personajes se apartan para que no le de y se queda sin poder usarla si me hacen eso continuamente... bueno, es que aquí este personaje, la habilidad 6 suya es realmente la poderosa si no me van a servir los ataques de la 6, entonces lo voy a tener complicado... lo voy a tener complicado para... mira, 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 me lo han vuelto a hacer otra vez pero bueno, esta vez les ha pillado a Refilón al único que se ha salvado ha sido el puño de Hierro los demás, los otros dos sí que han pillado Cacho pero bueno, ya estáis viendo que... bueno... esto la verdad es que últimamente me he dado cuenta de que... es verdad que Tierra de Sombras, últimamente la inteligencia de la máquina se estaba volviendo demasiado lista, ¿sabes? lo normal es que si están pegados a ti, que te están pegando... mira, 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 se han vuelto a largar otra vez no he podido usar la habilidad número 6 claro, si los tienes pegados, te están pegando ahora cuando tú vas a lanzar la habilidad la buena y cogen y se apartan... ahí algo que... haciéndome esto no me lo voy a poder pasar el piso si me están huyendo todo el rato de la habilidad número 6 voy a tener que meterlos en trampa tenía una que los dejaba atontados y corriendo darle a la 6 voy a tener que hacer eso porque si no, me van a... no me va a dar tiempo es que tal y como está, ya no me va a dar tiempo me han fastidiado como 5 habilidades, 6 no, no aquí no me va a dar tiempo me lo veo venir me queda solo el Punisher entonces... no me va a dar tiempo también mucha relación que tengo que y así Pues lo que os he dicho, ya no da tiempo, ya con lo que nos falta de segundos, no, no. Vamos a hacer un último intento, pero esta vez vamos a intentar hacerles con el golpecito para dejarlos atontados y darle a las 6. No voy a darle a las 6 cuando están frescos porque si no los tipos se van a ir a cada punta, a cada esquina para que no les afecte. Así que vamos a hacerlo de otra manera, a ver si así funciona. Vamos a ver, también estamos hablando que estamos en una fase 94. Ya os digo que en estos pisos se complican mucho las cosas, pero mucho. De todos modos, el apoyo que tengo aquí, el hull mexicano, ya os digo que en este piso 94 no hace nada de daño, aparte que esto es para detonación y el combate. O sea que, por si acaso alguien dice, es que tienes otro personaje que está luchando contigo. Bueno, es combate y hace uno de daño. Así que vamos a ver ahora. Ahora sí que los he pillado, ¿ves? Esto es a lo que me refería. Ahora sí que se han quedado, no han escapado y ahora sí que se nota el daño. ¿Ves? Ahora sí que esta pantalla sí que me la voy a pasar. Esta sí que va a ser la buena. Pero claro, si me están evitando todo el rato la 6, así es imposible pasárselo. Ya os digo que la 6 es la que hace el daño brutal. Sí, esta sí. Si no me evitan la habilidad número 6, están más que muertos. Pues nada chicos, ya estáis viendo. Aquellos que decían que era un mal personaje, que le faltaba daño, que le faltaba defensa, que no tenía nada. Pues aquí ya estáis viendo. Una fase 50 de Fauces que se le ha pasado súper fácil. Y aquí está en un piso 94 dándolo todo. O sea, yo no sé qué más quiere la gente. No sé, ¿qué quieren que sean todos como Fénix? No puede ser. Yo personalmente, o sea, este personaje que se puede conseguir muy pero que muy fácilmente, este uniforme lo vuelve una bestia. Porque antes Cíclope sin uniforme no valía ni para dar sombra. O sea, no valía ni para estar escondido. Y ahora ya estáis viendo qué clase de personaje es. O sea, este uniforme lo recomiendo 100%. Y más para un personaje que es gratuito, que lo puedes conseguir muy fácilmente. O sea, para mí la verdad que... pero súper contento con haberlo subido a T3, ¿eh? Es un personajazo, sinceramente. Muy bueno. Me gusta un montón. Aparte es muy simple de utilizar. Tiene una rotación muy simple. Tres habilidades y ya está. No tiene mayor secreto. Es que está muy bien. Fácil de usar y encima hace un daño cojonudo. Es que no sé qué más se puede pedir. Bueno, y aquí estamos a punto de mandar a Punisher a la lona. Y así ha sido. Punisher a la lona. Bueno, pues ya habéis visto. Cíclope fase 94 de Tierra de Sombras y se lo ha pasado como un campeón. Ya, como os he dicho antes, si no le daba la habilidad 6 no podía cargárselos. Pero dándole la habilidad número 6 y que le escogiera, estaban vendidos. Pues bueno, chicos. Aquí tenéis al personaje. Aquí lo tengo puesto en el puesto número 494 mundial. Ya habéis visto que trabaja a pedir de boca, sinceramente. Lo recomiendo 100%. Es de lo mejorcito que hay. O sea, no voy a ponerlo a nivel de Doctor Strange ni de Fenix ni de Thanos. Pero sí que está un puesto por debajo. O sea, está muy, pero que muy bien. Lo recomiendo a todos. Es fácil de conseguir. Es fácil de farmear. Y con un simple uniforme se vuelve una bestia parda. Es verdad que sí que tengo un CTP de Ira. Pero también os digo una cosa. Un obelisco de daño de fuego con prot de daño también le viene cojonudamente bien. A este hay que potenciarle el daño de fuego. Pues nada, chicos. Espero que os haya gustado la review de Cíclope en T3. Dejarme en comentarios qué os ha parecido. Y luego se despide y nos vemos en un próximo vídeo.